Como a tanta gente, medio COVID, también, no me puedo quejar, no me puedo quejar porque estamos aquí, porque lo estamos platicando, pero también son momentos donde la vida te da un jalón y te dice, oye, pues las cosas no son tan fáciles como a veces uno las cree ni las ve. Aún siendo una mujer completa, fuerte y resiliente, ella se muestra como un ser humano sensible y afectivo. Perdimos a nuestra Magda, algo tan repentino, pero fue una gran enseñanza, su partida en muchos aspectos. Agradezco a través de todo esto tan doloroso haber conocido a gente como tú, que me tendió la mano, que me tendió el corazón, que me abrazó, que me hiciste tu familia. Yo te quiero y sabes que a tu familia también. Sabemos nuestros problemas, pero venimos acá a sacarle lo mejor que tenemos para llevarnos solamente a diversión a todos ustedes, que es lo único que queremos y que es nuestro trabajo realmente, aunque a veces la estemos pasando mal. Sin duda el año nuevo es una oportunidad de reinventarse y Gali mira adelante y tiene sus propósitos sin grandes sustentaciones. La verdad es que sí hay uno que he cumplido desde el año pasado y bueno, porque no me quedo de otra con la pandemia, de hacer más ejercicio. ¿Por qué? Porque tengo un hijo, quiero verlo crecer, quiero verlo convertirse en un hombre, ojalá que el besito me escuche, me lo conceda. Y pues nada, les mando un beso, les deseo lo mejor de este año, que cuidamos realmente eso, que venga un gran año en cuestión de salud, que todos tengamos nuestra vacuna. ¡Venga! Y que vamos, vamos por todo, mija. En Ciudad de México, para San Pimienta, Andrés Calona, Univisión. ¡Gracias! ¡Gracias!